Recuerda que estamos trabajando solamente con la cuarta parte del audio de Sonido Scorpio esta noche La batalla es un placer Y vamos, y vamos, y vamos, y vamos Y vamos, y vamos, y vamos Allá para las tías, y zapatean, ¿eh? Para la amiga que nos perdimos su bota también Todo porque nos aplaudiantes Se va de calor de bella y patada, ¿eh? Me asusta Aguas con las dos tarcones Llegarás mil pedazos tiernos Y vamos, y vamos, y vamos La canción, mi tiempo no es por ti Y mi amor Y loco que te quiero Que no mientras te quede Será siempre en el nena todo el sol El grito de las mujeres guapas ¿Y dónde están las mujeres solteras? Señora, le va a pegar su marido Ahí se ve Ahí se ve quien más seguido a las fiestas Si quieras, no lo vas, llego de corazón, ya has liberado el dolor, sonidos son esos escorpios. ¡Una mujer guapa de Oaxaca esta noche! ¡Una mujer guapa de Oaxaca esta noche! Cuando te visito por la noche, que tú tienes que trabajar si te puedo convencer, para que tú me quieras como soy. Y hablamos con las ramas, con tijas y con natas, no tengo más, no tengo, esto no. ¡Una mujer guapa de Oaxaca esta noche! 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 ¡Etoques guapa de Oaxaca! ¡Una mujer guapa de Oaxaca esta noche! A ver si es cierto, ¿no? Que será parejito. ¡ Recursa guapa de Oaxaca esta noche! ¡Una mujer guapa de Oaxaca esta noche! La vez pasada le arrelió la uña a una señora que esta día hace pasando y quedará tan bien. ¡Una mujer guapa de Oaxaca esta noche! A ver si es cierto, ¿eh? Sonido a su beso hasta escórdido, Mario. Así se la saben. Háganme cuenta que salen el zumbano. ¡Papó la señora Nancy! ¡Es la primerita que se va tentando por ti! A ver si es cierto, ¿sabía creer? Ya nos vamos a contratar para la próxima vez. Le dijo a su madrina. Lo malo, ¿cuánto? Allá van los amigos de la parroquia también esta noche. ¡Vamos! 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 Y ya para la amiga Nancy Hace un ratito y llega la pareja ¿Ya llegó? Voy a escállelo bailando Pero para que aguante Si usted se va a hacer ¡Opa! Y más un día No te voy a despejar Rubén Juárez ¡Opa! Y más un día No te voy a despejar Y más un día No te voy a despejar 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 Y recuerden que los videos que grabemos esta noche Mañana los encuentras en Youtube Los vas a encontrar como sonido Scorpio El Pequeñito de Mayer Echalo Ahorita ya estamos en vivo en el Face En el Face me encuentras como DJ Strong Calidad Ya se cancelaron Ya se cancelaron Y saquen la mona de Guayaba O el mezcal de Nancho Ahorita ya se lo imaginó el señor Saludos a los amigos en el que ya se han retirado tan temprano Si los amigos de Dynastia Alcán se van a ir hasta las 6 de la mañana Saludos a los amigos de Dynastia Alcán se van a ir hasta las 6 de la mañana Yhe 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 Y he yhe Y bas codia cordero y matte inferior ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Allá para los amigos de Reynastía la Gran ¿Y dónde están las mujeres soliteras? Señora, le va a pegar su marido, ¿eh? ¿Y cómo van a ir a la gente hermosa de Oaxaca? ¡Uy, uy! ¡Es el marido, es el marido! Allá para la aldea que está bien feliz ¡Ahí están las mías! ¿Y dónde están, amigas, Nancy? ¡Ahí están! ¡Quítos! ¡Uro sabate! ¡Uro sabate! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sonidos en los ojos de Scorpio! ¡Y se vayan así! ¡Pero para cómo no musican! ¡Vamos! ¡Y cómo gritan las mujeres hermosas! ¡Allá para la niñita que está bailando arriba del papá! ¡Usted quedó señor con dos cabezas! ¡Allá para la familia de Montreras ya llegaron! ¡Yo pensé que no iban a venir! ¡Pero pásele, pásele contigo de confianza! ¡Aquí nos estamos iniciando! ¡Aquí nos siguen los alacranes hasta las seis de la mañana!